Muy contentos, sé que hubo muchísima cantidad de chicos en esta escuela y el campeonato de hoy, el torneadito, el encuentro de hoy, fue la verdad que muy enriquecedor porque por el día que lamentable que no nos acompañó y la participación fue más que interesante. Aparte la idea fue premiar también a los chicos por haber asistido todo el año y que todos los chicos se lleven un presente con un diploma por haber participado y una medalla también para que les quede de recuerdo. Empezar es difícil, pero ya estamos andando y vamos a seguir con más fuerzas y tratando de integrar la mayor cantidad de chicos que deseen practicar este deporte. Le quiero mandar por este medio una medalla a Uriel, a Felipe, a su hermana y a Camila que se la merecen tanto como los que ganaron hoy. Y yo me siento realmente realizado en poder haber hecho esta pequeña, pero importante, justa, de torneo de ajedrez. Y es un torneo infantil. El apostar por deportes como el ajedrez, como Gerardo siempre lo menciona, es también desarrollar la parte intelectual de los chicos. Nosotros tomamos al chico como un todo en realidad, no solo darle un abanico de opciones para el desarrollo de capacidades físicas motrices, sino como también desarrollar la parte intelectual de los chicos desde este deporte que hoy es el ajedrez.